Bienvenido, ¿qué nos vas a preparar hoy? Vamos a ver, vamos a hacer algo de volada para el lunes. Menú completo en menos de 15 minutos. Vamos a hacer unas fajitas. A ver. Unas fajitas de pollo. Si no tienes pollo, las puedes hacer con res, las puedes hacer completamente vegetarianas. Así que, al gusto. La idea es justamente romper con esto de, híjole, es lunes, se me complica iniciar la semana. Nuestra idea de la producción de hoy es entregarles algo que sea como muy, muy fácil de hacer. Comienzo con cebolla, un poco de pimientos. Siempre que hablo de pimientos, me refiero a ellos como extraordinaria fuente de antioxidantes, Gali. Yo estoy utilizando hoy pimientos de colores que hacen que se vea como mucho más atractivo, pero en realidad... Parece como es. Sí, la verdad es que se ve muy, muy lindo. No tienes pimientos de colores, huele maravilloso. No tienes pimientos de colores, no pasa nada, utiliza el pimiento que tú tengas. Y el siguiente paso, antes de que cambien de color y mientras siguen estando crujientes, la cebolla solamente se pone traslúcida, le agrego entonces la proteína de origen animal que hoy decidí utilizar pollo, pero repito, puedes utilizar carne de res, puedes utilizar carne de cerdo o podríamos utilizar algún tipo de hongo para sustituirlo. Si te das cuenta, lo que hago es que pongo el pollo en uno de los laterales del sartén y voy a dejar que se comience a sellar el pollo. Le voy a agregar un poquitito de pimienta negra, un poco de flor de sal, esto solamente al pollo y le voy a agregar orégano, pero el orégano que voy a utilizar, es orégano fresco. Va para arriba, un poquitito de cilantro también y esto de entrada me parece que ya es demasiado colorido. ¿Van a querer con un poco de picante? Ok, entonces le voy a poner un poco de chile serrano picado, sin semillas para que no pique tanto y ¿les gusta acidito o normalón? Ay, te quiero es Rafa. Acidito, sí. Bueno, entonces vamos a darle chance a que el pollo vaya cambiando de color, le voy a dar la vuelta y después, antes de servir, le voy a agregar un poquitito de jugo de limón, puedes complementarlo con un poco de salsa de soya o salsa inglesa y prometí que íbamos a hacer casi que el menú completo, entonces voy a hacer un agua, un agua de volada, lo pongo acá para que no batallen, ahí está el vaso y voy a hacer un agua que es súper, súper refrescante, Galien, casi toda la República Mexicana pues estamos viviendo un calorón. Fíjate que justo estuve en Sonora el jueves y sí ya se empieza a sentir sabrosón, ¿eh? Piña, entonces es lo que puse ahí. Aprovecho y voy poniendo una tortilla de harina para que se vaya calentando. Fibra en forma de apio, la voy a poner acá. Cosa refrescante. Muy, muy refrescante, la verdad es que esta agua es de mis favoritas, muy cañón. Le voy a agregar ahora jugo de limón recién exprimido, va para adentro y por último, bueno, pues necesitaría un poco de agua, este, no miren mi mano porque trae etiqueta, así que lo voy a hacer así. Chirrín. Y no le voy a agregar endulzante, Galien, no le voy a agregar endulzante porque la piña... Ya es muy dulce. ¿Se dieron cuenta? Ajá, estaba dulce. ¿Cómo le hago para saber que la piña está dulce? Esto es verdaderamente fácil o más que dulce que está en su momento perfecto. Cuando vayas a comprar piñas al mercado, al autoservicio, este te lo he platicado a ti varias veces, Miguel, lo único que tienes que hacer es tomar el penacho de la piña, ¿no? Y en el centro, lo único que haces es sacar una de las hojitas. Si sale muy fácilmente, quiere decir que esta piña está en su punto. Independientemente de que el olfato puede ser también otra referencia. Y ahora... Desplúmele a la piña. ¿Eh? Desplúmele a la piña. Sí, a ver, solamente la puntita para que también luego no nos regañen. Para que no nos regañen en el autoservicio, ¿estás de acuerdo? Le doy la vuelta. Si te das cuenta, esto es lo que yo quería lograr. Se lo voy a mostrar, mira. Que el pollo cambie de color, porque al menos a mí así es como me gusta. Que tenga ese colorcito que tenga una textura un poquito más crujiente. Una vez que queda así, le damos la vuelta. Mira, justo lo que decía Baldomero, Oye, ¿cómo le hago para que no se me quemen las tortillas de harina? O sea, hay que estar al pendiente, mi hermano. No hay más. No hay otra. No hay más. Cosa que yo no hice tan bien el día de hoy. Pero sí aguanta, ¿no? Sí, todavía. Aguanta. Ok, así, Doradita. Mi querido burro, ¿cómo está, mi hermano? ¿Qué pasó, Peter, querido? Lalo, ¿la quieren con guacamole o sin guacamole? Guacamole. A ver, para el agua lo único que nos faltaría sería licuarla. La tengo ya del otro lado. Y vengo por el oro verde de Michoacán. Mira. Y esto va a ser más o menos a las de acá. A ver, un pedacito. Voy con esta tortilla que está aquí. Tortilla de harina, el guacamole. Uy. Y ahora un poco de las fajitas. ¿Las que hay con limón o sin limón? Con limón. Un poquito de limón. Sí, pero... ¿Qué generoso, no, Miche? Eso sí, le puse más o menos aquí. Ándale, pues. Una. Yo estoy listo cuando quieran, ¿eh? Ya. Pues en lo que prueban los muchachos. No, ya está bien. A ver, probar. A ver. Échale pa' acá. Mordidita. A ver, a ver. Mordidita. Muy caliente. Muy caliente. Que no desayuno hoy. Tú ya lo descargaste hoy. Vamos a probar los tres. Dale el burro que ya lo descargó. Va, burro. A ver. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 y luego yo. Esto, esto, más o menos. ¿Sí sabes hacer taco, Peter, ya? Creo que sí, ¿no? A ver, vá, vá. Mordidita, que el tiempo es oro, papá. Vale, mira, ahí va, para todos ustedes. Vale.